Hola y bienvenidos a un capítulo más de esta serie de hackers famosos que es por parte de la red por la ciberseguridad. El día de hoy les traemos la historia de un dúo de hackers británicos cuyas acciones casi desatan la Tercera Guerra Mundial al poner en evidencia que incluso las redes militares son vulnerables. En esta entrega les contaremos la historia de Matthew Vivant y Richard Price, mejor conocidos por el mundo como Coogee y Datastream Cowboy. En el año de 1996 lograron atacar con éxito redes militares tales como la Base Aérea Norteamericana Griffins, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y el CARI, Instituto Coreano de Investigaciones Atómicas. El ataque hacia el CARI casi causó el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pues las investigaciones de este importante Instituto Coreano de Renombre Internacional fueron sustraídas y alojadas en sistemas militares estadounidenses. En su defensa, Matthew Vivant afirma que pretendía demostrar una teoría de conspiración sobre ocultamientos extraterrestres. Durante su juicio fue acusado de conspiración y enfrentó acusaciones de ser espía de Europa del Este, a lo que él dijo que él solo era un niño en su habitación buscando información sobre ovnis. También se le preguntó a Kashi, es decir a Vivant, si encontró información sobre los supuestos ovnis, a lo que él respondió, hubo muchas coincidencias extrañas que se suman a la posibilidad de que sea cierto. Me gusta pensar que lo que vi no era información errónea. Otra de las preguntas a las que se enfrentó fue sobre qué tecnología usaron para hackear estos lugares. Entre los equipos se encontraron un Commodore Amiga 500 y 1200, computadora de esa época, unos auriculares y una línea telefónica, además de tres diferentes móviles. Por otra parte, Richard Price, de 17 años, fue acusado de usar una computadora en su habitación en el norte de Londres para acceder a varios sistemas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante un periodo de siete meses. Price, de solo 16 años, en ese momento tuvo acceso a archivos sobre investigación de armas balísticas y mensajes de agentes de Estados Unidos en Corea del Norte durante una crisis por inspección nuclear en el 94, según el periódico The Independent. Y hasta aquí la historia de estos dos brillantes hackers que, a pesar de una corta edad, lograron poner en apretas redes médicas. Nos vemos en la siguiente entrega.